¡Hey! ¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo han estado? El día de hoy vamos a reaccionar a un cortometraje que me llamó mucho la atención Estuve scrolleando en Facebook y en eso veo que Ludopata estaba transmitiendo en vivo Supuestamente jugando algún juego Pero estaba viendo un cortometraje que como título tenía Among Us cortometraje Entonces dije ¡Wow! Yo quiero reaccionar a este video Me pareció bastante genial, lo puse como favoritos Y pues ahora mismo vamos a hacer esta videoreacción Así que empecemos de una vez Ok, esa es la nave que yo vi en el directo de Ludopata Voy a tratar de no ver el mouse porque hay subtítulos Claro, como los hambresitos de Among Us Uy, no, ahí viene Vienen a matarlo ¡Tío! ¿Qué misión es? ¿Qué misión es? Ah, ok, la tarjetita, la tarjetita No, 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 no Y lo peor de todo es que tienes que hacerlo en el juego, tienes que hacerlo así Despacito, nada más No, mano, despacio ¡Excelente! Lo mataron ¡Uf! Con el sonidito de ¡Uf! Y me encanta la tipografía Uy, no, es tan triste Se acaban de De bajar al Ay, no sé qué color Qué color era, creo que era amarillo Oh, lo dicen Lo dicen con nombre de colores Qué chévere Fue apuñalado ¿Qué te sugirias? ¿Que él fue muerto? Eso significaría Exactamente No hay nadie que salga de aquí hasta que lleguemos al fondo de esto ¡Ridiculoso! Ah, pero ¿a dónde pueden ir, pues, si están en el espacio? ¿A dónde más van a ir si salen? ¿Se van a morir? Bueno Eres el verde Yo siempre juego con el verde Vamos a tratar de saber quién El virus El virus Espera, ¿estás Justo diciendo que está aquí en el barco? Yo chicos voy a poner mis lentes Están en la nave ¿Qué están hablando? ¿Qué están hablando? No tenemos un nombre para esto Pero, según su intel, fue descubierto en Polos un mes a Un mes Apo 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 O Bueno, hay una manera de detectarlo, ¿no? Analización de la sangre o signos de dilación de pupilas? Los escanners en Medbay probablemente podrían detectar algo. Pero, afortunadamente, Yellow's biosignature es el único que registrae para usarlo. We're too far from HQ para llamar a backup. Entonces... Entonces, ¿quién está en casa? ¿Quién está en casa? ¿Dónde encontraste él? En la sala entre el almacenamiento y la cafetera. Las grabaciones fueron eliminadas. Quien es el impostero es, se sabe exactamente lo que está haciendo. ¿Vale? ¿Dónde sabemos exactamente cuando Ella fue killed? No, 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 no. ¿Por qué? Bueno, antes de ir a la cama, se me recuerda a Purple en la sala de la habitación. ¿De la upper-enginal y la cafetera? ¿Qué? ¡Que es sus! ¡Se debe de ser un electrocónico! No, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 Ah, entonces son las votaciones Ya, ok, yo desde ahorita Uy, trato de... Yo hasta ahorita desconfío Estoy desconfiando del verde, ya Estoy desconfiando del verde Me parece bastante genial el giro que le han dado O sea, un virus que contagia a las personas Que te vuelve violento y empiezas a asesinar, ¿no? Dentro de la nave Está bastante genial y muy bueno Muy bueno el guión Al menos en esa parte de la historia, uff, excelente Y nada, está bastante genial, bien realizada hasta ahora Y obviamente la van a afunar, ¿no? ¡Sí, no puedes hacer esto! Está sospechoso también el blanco Aunque ella también la acusó Pero sospecho del verde No sé por qué No van a afunar Afunada Oigan, si están ahorita mismo viéndolo Aquí abajo en los comentarios Por favor Voy a ponerle en estreno a este video Pongan aquí en el chat O pónganlo en los comentarios ¿Quién crees que es el impostor? Obviamente si no has visto el cortometraje aún, ¿no? Obviamente Uy, la afunaron Y obviamente en la vida real No sale Este, no sé Era Morado No, Morado no era el impostor Obviamente en la vida real no sale eso Pero para que continúe el cortometraje No debe ser él el impostor, obviamente ¡Mataron! Pero en Arángel era el capitán, ¿no? ¿Qué... Tío, reporta ¡Tío, reporta! ¿No puede reportar? Ala, tío Cuchillón Cuchillón Uy, no Uy, no Llegó Blanco Pero, ¿por qué no reportó? Porque se puede reportar, ¿no? Uy, no Van a votar a Lo van a votar al men No sé si es azul Sí, va a votar azul Chale Bueno, lo van a interrogar A ver Sí, yo lo vi Todo lo vi Todo lo vi Tampoco, ¿no? Tampoco, ¿no? Tampoco, ¿no? Otro error, ¿no? Tampoco, ¿no? Tampoco, ¿no? Tampoco, ¿no? Tampoco, ¿no? Tampoco, ¿no? Tampoco, ¿no? Nada Tampoco, ¿no? ¿Por qué tú no eres? Uy. Es cierto. ¿A quién van a afunar ahora? Uy, no. ¿Van a afunar a verde? ¿Por qué me miras así? No. Es cierto. No mencionaron que lo apuñalaron. ¡Oh, era verde! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Era verde! ¡Tío, le di! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No, no! ¡Pero no! ¡Lo ganaste! ¡No, no! ¡Lo ganaste! ¡Pero por qué corriste! ¡Era ya muerto cuando encontré! ¡Suéltame! ¡A menos no me ha permitido que nadie se vea a la azul! ¡Ah, ok! ¡Él lo vio y no reportó! ¡Para que me siga! ¡Para que me siga! ¡Para que no puedo decir nada! ¡Para que no, no! ¡Para que no! ¡No puedes ver nada! ¡Para que me sigo! ¡Seven! ¡Sucine! ¡Fime! ¡Fua! ¡Fua! ¡Dime! ¡Suscríbete! ¡I swear! ¡Es importante! ¡Era! ¡No reportó! ¡Aw! ¡Aw! ¡Mmm! ¡Aw! ¡Aw! ¡Para que se ve! ¡Aw! ¡Aaw! ¡Aw! 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 Está medio sospechoso Uy no, ¿qué pasó? Mira, negro Como siempre en el juego Culpamos al negro y resultó ser El negro, tío ¡Oh! ¡Qué perfecto, tío! ¡Qué genial! ¡Perfecto, hermano! ¡Espléndido, apoteósico, épico Maravilloso, espectacular, asombroso Increíble, fantástico ¡Qué bueno, tío! ¡Qué gran cortometraje! ¡Felicidades! Capos, capos, cracks En cuanto audiovisualmente Hablando, está muy, muy bien logrado Demasiado bien logrado El color, los planos Todo está perfecto, todo está genial En cuanto a la narrativa El guión te tiene ahí, tío ¿Sabes? Es como que los diálogos Y todo lo que implica La construcción de todo el video De todo el cortometraje Estás en duda Estás como que Realmente es el verde Realmente es el otro Los diálogos están muy bien hechos Bastante bien armados Está bastante genial, la verdad Me ha gustado muchísimo 10 de 10 10 de 10 La vuelta de tuerca De que hay un virus También me pareció Bastante genial Le da como que El toque de ¿Por qué lo están haciendo? ¿No? ¿Por qué la gente está matando? ¿Por qué hay impostores? Le da el por qué Está bastante chévere Está bastante genial Hasta aquí La video reacción Del día de hoy Déjenme aquí abajo En los comentarios ¿Qué otros videos Quisieran que yo reaccione? Para poder yo Hacer un video De la video reacción Correspondiente No se vayan sin antes Suscribirse al canal Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube te avise Cada vez que yo suba Un nuevo video Recuerden que todos los sábados Tenemos resúmenes En este canal Así que atentos ahí Y activen la campanita De notificaciones Para que puedan estar atentos Y alertas Y tampoco te vayas sin antes Seguirme en Instagram Para que puedan ver Qué videos se vienen en camino Y puedan enterarse De cosas extras Yo soy Ferdan Y nos vemos en unos días Con un nuevo video Ahí se ven chicos Chau Chau